Un microbiólogo famoso en la historia, escribió su nombre con letras doradas en la historia de la medicina. Su nombre, Luis Pasteur. Gracias a él, actualmente gozamos en la industria alimentaria, e incluso en nuestros hogares, de ese método conocido como la pasteurización. Sin embargo, no todo es tan dorado en la historia de la medicina. Ha habido episodios funestos, episodios que han marcado la historia. Piense para el año de 1350, aproximadamente, cuando en Europa se estaba desarrollando la peste bubónica. Este lamentable incidente, que costó la vida de cerca de 50 millones de personas, escribió en la historia de la medicina su recuerdo con letras negras. Y así está ocurriendo, lamentablemente, con el desarrollo de la pandemia mundial del COVID-19. ¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa, director del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista, aquí en Puerto Rico, en la parte este de nuestra isla. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes cómo usted puede defenderse internamente, cómo usted puede ser capaz de facilitar que su cuerpo tenga la capacidad de poder combatir efectivamente el virus. ¿Saben algo interesante? Hay también un fisiólogo muy famoso que vivió en el siglo XIX, era un fisiólogo francés. Su nombre, Claudio Bernard. Este hombre acuñó una frase muy cérebre. Él decía, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Y cuando usted analiza lo que él quería decir, nos está diciendo lo siguiente, es cierto que los microbios tienen la capacidad de infectarnos, de afectarnos, de desarrollar enfermedades. Pero no es solamente que el microbio tenga esa capacidad de infección. El punto que él quería resaltar es que usted como huésped, que usted como individuo, puede convertirse en un terreno propicio para que el microbio se instale, sea una bacteria o sea un virus. Y una vez se instale el microbio porque encontró las condiciones excelentes para lograr reproducirse en usted, básicamente, diría Claudio Bernard, el culpable de facilitarle a ese microbio su reproducción, su instalación y toda la complejidad del cuadro clínico y el daño que pueda ocurrir en gran medida depende de usted y de mí. Podemos analizar varios factores. Hay factores que van a ayudarnos. Hay factores que por el contrario pueden perjudicarnos y facilitar que cualquier tipo de microbio pueda ahora hacernos daño. Pero si contextualizamos en el ámbito de lo que estamos viviendo, del COVID-19, este coronavirus, que sabemos que está haciendo tanta notoriedad a lo ancho de todo el mundo y que tanta preocupación ha logrado desarrollar, podemos pensar en factores, por ejemplo, de inicio, vamos a descartar aquellos factores que son adversos. Partiendo de esta premisa que aprendimos de Claudio Bernard, ¿cómo usted puede evitar ser colonizado? Digamos que usted es una persona que le gusta fumar o tal vez usted sencillamente es un fumador pasivo porque su esposo, su esposa, alguien en la proximidad suya le gusta el tabaco. ¿Sabe usted que el humo del tabaco logra debilitar la mucosa de nuestro sistema respiratorio superior e inferior? Cuando nosotros debilitamos esa mucosa, lamentablemente podemos abrir la puerta, aún sin número de problemas entre ellos, el facilitar que otros tipos de microbios puedan instalarse, tanto bacterias como virus. ¿Sabe usted que el cigarrillo contiene cerca de 4.000 venenos diferentes? Y de estos 4.000 venenos diferentes, hay 60 de ellos que son cancerígenos. Piensa entonces cómo la combustión de este cigarrillo va a estar propiciando el que esa mucosa del sistema respiratorio pueda debilitarse a tal grado que un virus que lamentablemente se transmite muy fácilmente por la misma vía aérea va a instalarse en usted al encontrar una mucosa débil, una mucosa que no tiene la misma capacidad de repeler aquellas sustancias no solamente que son alergénicas, sino también que son infecciosas. De ahí entonces que no es conveniente que usted fume. Si usted tiene ese hábito, déjelo cuanto antes y mucho menos fume cerca de personas que no tienen ni siquiera el hábito de fumar. Usted va a facilitar que ellas también puedan debilitarse. Y en esta época precisamente donde sabemos que el virus se ha diseminado, no deseamos que usted ni ninguna otra persona a consecuencia del humo del tabaco sean una víctima de la invasión del virus del COVID-19. Por otro lado, podemos también estar impidiendo que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente. En este caso, el uso del alcohol. El alcohol es una toxina, al igual que ocurre con el tabaco. Son toxinas y las toxinas no tienen ningún tipo de nutrimentos. No hay para ellos ningún tipo de macronutrientes que puedan ellos proveer. Tampoco tienen micronutrientes. No hay nada adecuado que pueda beneficiar a nuestro cuerpo. Por el contrario, todo lo que hacen es debilitar. Van a facilitar el deterioro del cuerpo, facilitando la debilidad. Y por otro lado, piense ahora por ejemplo en el alcohol, cómo le impedimos al hígado el que pueda producir aquellas sustancias que son precursoras para que células de nuestro cuerpo puedan tener la dicha de ir directamente al lugar de la invasión a atacar. Saben ustedes, el alcohol también disminuye la capacidad defensiva interna de nuestro cuerpo. Al igual ocurre con la ingesta de café y la utilización de drogas. Todo esto lo que hace es trastornar en realidad la capacidad que tiene nuestro hígado de procesar, de metabolizar diversas sustancias que en lugar de ayudar a que nuestro cuerpo esté concentrado en la obra de formar precursores y de facilitar aquellas sustancias necesarias para que nuestras células blancas puedan defendernos adecuadamente, no lo va a hacer porque tiene una distracción metabólica. Hay sustancias venenosas que deben ser descartadas y esto va a afectar nuestro cuerpo. Piense ahora por ejemplo en algo que usted no sospecha. El azúcar. ¿Cómo dijo? Sí, el azúcar. La ingesta de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleques, tantas cosas tan sabrosas. ¿Sabe usted que el consumo del azúcar va a tener un efecto que disminuye el movimiento que necesitan tener efectivamente nuestras células blancas? Cuando ocurre una invasión, las células blancas deben llegar rápidamente a la zona de la invasión. Y hay unas células especiales, los macrófagos, que deben alcanzar aquel tipo de invasor, aquel microorganismo, para poder engullirlo, neutralizarlo e impedir que nuestro cuerpo sea invadido. Ellas lo hacen a tiempo. Pero cuando usted ingiere grandes cantidades de azúcar, esas células blancas van a ser afectadas. Piense, por otro lado, en el consumo de grasa. Las grasas saturadas, esas son las más preocupantes. Usted es de esas personas que le encanta el consumo de frituras. Le gusta consumir huevos, le encanta el queso, le encantan aquellas grasas como la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas. Sabe usted que las grasas saturadas van a tener un efecto bastante adverso. Van a trabajar con las células T y las van a prácticamente incapacitar para que puedan producir una buena cantidad de anticuerpos. Cuando nuestras células defensivas no producen una suficiente cantidad de anticuerpos, no vamos a tener defensas. Y no deseamos que esto ocurra. Por otro lado, no solamente nos queremos quedar con aquellos factores adversos. Hay que pensar también ahora en lo que puede ayudarnos. Y desde el punto de vista de la nutrición. Podemos sacar mucho beneficio para nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo nosotros lo podemos poner en ventaja? ¿Cómo nosotros podemos defendernos internamente? Piense, por ejemplo, en los minerales. Se ha encontrado que hay un mineral que es fantástico para que usted pueda potenciar su cuerpo, su sistema inmunitario. Y si usted fuera alcanzado por el virus del COVID-19, se pudiera básicamente neutralizar su reproducción. Me refiero a ese mineral que se llama zinc. Z-I-N-C. Zinc. Este tipo de mineral se introduce en nuestra célula gracias a diversos factores. Pero hay un factor que está contenido en un alimento que usted tiene en su hogar, en la cocina principalmente. Cuando usted come cebolla, la cebolla contiene un flavonoide llamado quercetina. Y este flavonoide facilita que haya un aumento en ciertos poros que facilitan la introducción del mineral zinc dentro de la célula. De esta manera, el zinc va a interferir con una proteína especial que el virus necesita para reproducirse. Ese tipo de proteína se llama una replicasa. Cuando aumenta el zinc dentro de la célula, ese tipo de proteína especial se impide el que se pueda desarrollar adecuadamente ese proceso de reproducción del virus. A mayor reproducción del virus, podemos decir que entonces se va a multiplicar y al multiplicarse usted va a ser invadido por el virus y va a desarrollar todo el cuadro de la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, los dolores musculares, el dolor de garganta y todo ese cuadro con el cual ya usted se ha familiarizado. Así que el consumo de cebolla, que contiene el flavonoide quercetina, y el consumo del zinc, que usted lo puede encontrar, por ejemplo, en los granos en general, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, pero especialmente en la semilla de calabaza. Esto va a facilitar un aumento de ese mineral dentro de las células de su cuerpo para impedir que el virus se multiplique en usted. Hay también otro beneficio que usted puede tener con el consumo de carotenoides. Los carotenoides que usted consigue, por ejemplo, en el mango, en la papaya, en la zanahoria, también lo puede conseguir en los pimientos, y hay carotenoides incluso hasta en las espinacas. Los carotenoides son los precursores de la vitamina A. Estos carotenoides van a facilitar que las mucosas, tanto de nuestros ojos, de nuestra nariz y de nuestro sistema digestivo y respiratorio, puedan tener la fortaleza necesaria para impedir el avance de este virus. Usted se habrá dado cuenta el énfasis que se hace en que usted no se toque la cara. ¿Por qué? Precisamente porque no desea que alguna de estas mucosas lleve y facilite el que ese virus pueda introducirse porque usted se llevó sus manos a la cara, tocó sus labios, se introdujo el dedo en la nariz, se talló sus ojos y usted mismo se autoinoculó. Por ejemplo, la fortaleza de esas mucosas depende de que usted haya ingerido una buena cantidad de estos carotenoides. Piense también, por ejemplo, en la vitamina C. La vitamina C tan sabrosamente encontrada en esos productos cítricos. Ahí usted pensará, por ejemplo, en las chinas. Puede usted pensar el tomate. Puede usted pensar también principalmente en la toronja. Puede usted pensar en la guayaba que tiene bastante vitamina C. Piense en la cerola, esa fruta tan sabrosa y con tan alto contenido de vitamina C. En los kiwis hay también vitamina C. El repollo también tiene cierta cantidad de vitamina C. Y cómo esta vitamina C, que se encuentra incluso en las mandarinas, nos da a nosotros la oportunidad de estimular en nuestro cuerpo la producción de interferón. El interferón es uno de los medios que tiene nuestro sistema inmunitario para lograr combatir la invasión de los virus. Hay también otro tipo de vitamina C que está disponible para nosotros, la vitamina D. Se ha encontrado que aquellas personas que mantienen cifras sanguíneas de vitamina D superiores a los 30 nanogramos por litro. Estas personas van a tener un sistema inmunitario mucho más activo, un sistema inmunitario capaz de defender, capaz de protegerle a usted, de poder tener una mayor eficacia. Tan solo si usted la conserva y tal vez a estas alturas, usted está pensando en un suplemento. Bueno, es probable que usted haya pensado en el suplemento porque hay tantas personas, principalmente las damas que tienen osteopenia y osteoporosis. Generalmente se les prescribe vitamina D. Pero hay personas que lo necesitan, especialmente si usted ya sabe que tiene una incapacidad para mantener niveles adecuados de su vitamina D en la sangre. Esto es esencial para nuestro sistema inmunitario. Puede usted también tener la bendición de la protección mediante otro factor que es protector, otro factor que lo va a defender internamente. Y nos referimos al ejercicio. Cuando usted se ejercita, mire qué bendición, al aire libre y al sol, tenemos una triple bendición. ¿Cuál es esa triple bendición? Por un lado, el sol nos brinda un poder bactericida, mata bacterias y viricida, es capaz de matar el virus. ¿Sabe usted que este virus del COVID-19 es muy sensible al calor? Usted tal vez haya escuchado cómo es sensible al jabón, al agua y el jabón, cómo es sensible al pH que sea bajito, cómo ese pH ácido puede neutralizarlo. Por eso usted encontrará que le están recomendando a las personas diversos mecanismos para facilitar la destrucción de este virus. Cuando usted se expone al sol, usted ayuda para que su cuerpo esté a la defensiva, para que al elevar la vitamina D gratuitamente, mediante la exposición al sol, usted comienza a defenderse adecuadamente y ya usted está decididamente atacando el virus, atacando el invasor de una manera muy adecuada, pero de una manera muy natural. Al usted ejercitarse al aire libre, mientras más tiempo usted pase al aire libre, menor es la concentración del virus. Procure usted estar más tiempo en espacios abiertos. Por eso se hace tanto énfasis en el distanciamiento social, no solamente de aquellos espacios que sean cerrados. Debe usted entender que hay un gran beneficio en los espacios abiertos. En los espacios abiertos tenemos el aire cargado de iones negativos. Los iones negativos facilitan que nuestras mucosas puedan estar en una mejor condición de poder combatir la mente. Esto es algo muy deseable. Y a la misma vez, los espacios abiertos no permiten que se concentren las partículas aerolizadas del virus y se dificulta el que usted las vaya a inhalar. Trate de estar preferentemente en espacios abiertos. Cuando usted se ejercita, usted permite que la circulación se acelere. Al usted acelerar la circulación, le da a usted la ventaja de que puede la sangre también tener una bendición. Nosotros tenemos el sistema circulatorio arterial, venoso y linfático. Cuando nosotros facilitamos la circulación, el movimiento de estas tres áreas tan importantes de nuestra circulación, facilitamos que las células blancas puedan moverse y muchas de estas partículas invasoras, microbios, virus, puedan ser neutralizados en los diferentes tejidos que tenemos que son linfoideos. Saben que uno de esos tejidos linfoideos está a la puerta de entrada de nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema gastrointestinal, el área de la orofaringe, donde usted tiene las amígdalas. Que es importante saber que todo esto puede funcionar adecuadamente si usted decide ejercitarse cada día, decide respirar aire limpio y decide exponerse al sol. Igualmente ocurre con el uso del agua. ¿Ha escuchado que le recomiendan a las personas ingerir agua frecuentemente, aunque sean pequeños buches, cada 15, cada 20 minutos? Si usted puede lograr tomar aunque sea 2 o 3 onzas. Esto facilita literalmente un lavado de la zona orofaringea y al usted ingerir el agua, la acidez del estómago neutraliza el virus. Miren que interesante, Dios ha provisto una barrera mecánica y a la misma vez una barrera química para poder combatir este virus. Pero también puede usar el agua externamente. Había usted escuchado que los baños de pies calientes, estos facilitan un aumento en la capacidad de nuestras células blancas para tener ellas la bendición de protegernos adecuadamente. Se siente usted un poco como que dice la gente, me va a coger algo. Usted piense en el baño de pies calientes. Realmente hasta la profundidad del tobillo puede usted sumergir sus pies y esto ayudará para que el cuerpo introduzca un elemento, la temperatura que facilita el que haya una reproducción de esas células blancas. Esto es un dato que se ha podido constatar. Recuerde también que hay plantas medicinales, plantas que pueden facilitar el que usted esté a la defensiva contra el virus. En la cocina, ahí usted tiene algunas plantas que son muy adecuadas para esto. El ajo, el orégano, la albahaca, la salvia, el jengibre, el romero, el hinojo. Bueno, todas ellas son plantas que usted puede conseguir incluso hasta en la zona de las especies. Básicamente en cualquier supermercado. Hay otras que son un poco más difíciles de conseguir, pero que se ha encontrado que tienen también un efecto antiviral. Escúchelas bien. También el toronjil, la menta, el astragalus, la equinacea y también podemos tener el beneficio del diente de león. Son plantas que usted puede adquirir y que le ponen a usted en la ventaja de poder combatir más eficientemente los virus. Esta cantidad de plantas, estos factores que son protectores, lo que van a hacer es poner nuestro sistema de defensa a la vanguardia. No estamos diciendo que son para aniquilar el COVID, pero si decimos, tal como decía Claudio Bernard, nos ponen en una mejor actitud. No olvide también dormir adecuadamente cuando usted pierde sueño. Cuando usted se acuesta a las 11, las 12, la 1 y luego tiene que madrugar, sabe que su sistema inmunitario se va a debilitar. Por último, no olvide que también hay que entender que la tensión emocional, el estrés, tiene un efecto sumamente adverso. El estrés va a debilitarle. Cuando usted se torna ansioso, cuando usted sencillamente está ahora, ¿qué va a ocurrir? Está preocupado, ¿quién es el que me puede transmitir este virus? ¿Se le transmitirá esto a alguna porción de mi familia, algún miembro de mi familia lo podrá adquirir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no se ponga ansioso. No entre en estrés. Afortunadamente tenemos a nuestro alcance un recurso que es sumamente valioso para usted y para mí. El Señor, además de proveernos esta información de cómo podemos defendernos internamente a través del mineral zinc, de la quercetina, de la cebolla, de los carotenoides, del ejercicio, de la vitamina D, del sueño, de la ingesta de agua, de la hidroterapia y de las plantas, también desea que nosotros aprendamos a confiar en Él. Cuando usted está muy estresado, la mente se nubla y usted no piensa adecuadamente, pero el Señor quiere darnos confianza. Él nos ha dado algunas promesas, nos ha dado alicientes para nosotros poder enfrentar esta situación. Mire, por ejemplo, un salmo muy conocido, el salmo 91, versículos del 1 al 3. Mire qué hermosas palabras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Miren qué interesantes estas palabras de esperanza para usted y para mí. Miren otro salmo sumamente conocido, el salmo 23. Usted probablemente lo sabe de memoria, pero ha olvidado tal vez la eficacia de las promesas de Dios. Y miren qué esperanzador este versículo. Vemos ahí en el versículo 4 del salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermosa promesa. Mire otra promesa hermosa para este momento en que usted probablemente está en tensión. Isaías 41.10. Es una hermosa promesa que encontramos aquí. Y dice Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A pesar de la situación en que vivimos, tenga esperanza. Confía en Dios. Él le ama y conforme a sus promesas, Él intervendrá en nuestro caso. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos.